iba yo a disponerme a hacer mi vídeo de youtube del año el primero bueno es el segundo porque está bueno es el primero que grabó y me he sentado encima de mis gafas y ahora tengo que andar poniendo el cristal en breves momentos os enseño los vídeos que voy a hacer aquí en adelante y el que voy a hacer hoy que va a ser un review de una caja que me compré de legos antes de navidades y que no la he abierto por falta de navidades no por falta de navidades sino porque han venido las navidades y he hecho otras cosas que se me han ocurrido a mí así según yo iban avanzando los días y este le dejé para otro día del año que será que he subido hace un rato arreglo mis gafas vale y enseguida os enseño todo lo que os tengo que enseñar del mundo lego ya sabéis no os mováis y en un momento dentro vídeo muy buenas amigos y amigas y suscriptores de mi canal feliz año a todos aunque hace ya unos días que ya empezamos el año pero este es mi primer vídeo del 2016 entonces que de que va a tratar el vídeo hoy porque como se me han roto las gafas pues no se ha adelantado nada pero el vídeo de hoy va a tener varias partes vale aquí os enseño los reviews que quiero hacer porque bueno se me ha acumulado todo con esto de las navidades se me han ido ocurriendo otras cosas y se me han acumulado aquí reviews vale y bueno pues este es uno de los que compré que tenía por ahí que lo encontré por 9 euros me pareció bastante barato cuando en otras tiendas costaba 12 euros 10 tenía varios precios y este le vi por 9 euros y dije me lo llevo para mí este porque le compré primero porque siempre viene bien tener obreros no para cuando quieres hacer algún set o alguna cosilla pues está gracioso y por los cascos que tiene aquí vale porque pues quiero hacer cosas así en pandilla y en plan de cosillas así graciosas y por eso lo compré aparte por los 9 euros este es el set que no sé si lo presenta por ahí en algún vídeo y si no lo presenta o lo presento ahora también lo compré antes de las navidades no lo he abierto por lo que os he dicho antes porque se me ocurrieron otras cosas y es el que voy a hacer hoy el review y vamos a construirlo bueno vamos no voy a construir yo y bueno porque lo compré pues en principio lo compré porque se puede construir se puede construir aquí lo veis como una casa de navidad que luego no construí vale y bueno pues lo compré por el por el tejado que vienen las piezas del tejado blanca simulando la nieve y porque lo compré más bueno pues por las por las salchichas por la barbacoa y esta será oficialmente mi primera casa y le he comprado las piezas que habéis visto por ahí y quiero hacer una casa minimalista voy a intentar hacer una casa minimalista y bueno pues la voy a armar primero para ver qué piezas vienen y para que las veáis pero no se va a quedar en este tipo de casa voy a hacer otra casa esto lo compré yo reciente ayer que es de lego movie y vienen lo que son casi todos los personajes principales era la única caja que quedaba puesto que ya se han terminado las navidades y ya se han acabado los reyes magos aquí en españa papá noel y pues todo lo que lleva la navidad estaba escondida la caja allá al fondo de la estantería no pensaba encontrarla pensaba pero rebuscando yo voy yo voy buscando por detrás por detrás de las cajas a ver si hay alguien que ha ido y la ha escondido ahí para que no se la lleve nadie nada más que él pero yo he llegado la he encontrado y me la he llevado hay otra caja de de lego movie de las pequeñitas vale que venía con con la protagonista que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama will style will style con gorro vale venía con el borro pero el set no me gustaba entonces puse la balanza así puse la balanza y dije cual me llevo esta tiene bastantes cosas para la casita que también quiero construir de jengibre pero que no es la de jengibre oficial de lego es una que yo me estoy inventando con partes de sed que tengo vale y esta pues venía bastantes cosas que me pueden servir para hacer la casa de jengibre tengo tengo más que tengo más porque claro estaba haciendo ahí vídeos de navidad y esto se me ha ido acumulando ninjago ninjago es la primera caja que yo voy a abrir de ninjago yo no sabía que existían ya los veía en las estanterías pero pues no no sabía yo que existían lo que son los lego ninja a mí me gusta mucho las artes marciales de hecho he practicado karate y no sabía que existía esta colección y gracias a un al canal de a ver si os lo puedo enseñar el canal de yellow brick fue el que bueno viendo sus vídeos yo no sabía que existían estos legos vale y dije joder con lo que me gusta a mí los ninjas y las artes marciales digo pues yo yo quiero ver qué es esto que estuve mirando esto por la página de lego y es el que me va a comprar pero por aquí por las tiendas de los centros comerciales no la veía pero ya en mi último recurso ayer de intentar buscarlo lo encontré en un centro comercial quedaban bastantes y dije pues este es el que yo uno de los que yo quería porque hay otro por y que tiene un dragón que también me gusta pero este es el que bueno pues el que me quería llevar y bueno pues también me lo he llevado y haré el review y lo armaré y esas cosillas para que lo veáis vale para qué voy a utilizar yo este set pues como tiene cosas de lo que es de china y tal pues para la casa que haga que os he dicho que voy a hacer minimalista así y lo voy a usar para eso y luego las minifiguras pues es que están vestidas así con sus kimonos y sus capemis se llama capemis karateki bueno como cada uno lo llame de su arte marcial y bueno pues me gusta bastante y también lo quiero armar esto va a ser lo que van a ser a lo largo de los vídeos próximos que vaya haciendo aparte de presentaros la serie de minifiguras 14 ya completa que estoy haciendo ahí una historia así graciosa a ver si me sale algo gracioso vale para también presentarlas todas y la casa de jengibre personalizada mía todo eso a poco a lo iré subiendo y nada pues voy a ir ya empezando a lo que es hacer pues el review y armar lo que se dice esta maravilla vale así que coloco esto un poco así preparado y nos vemos